¿Cómo están mi gente? Yo soy HP y este video es para confirmar tres fechas. Este próximo viernes, o sea pasado mañana, vamos a estar presentándonos junto a Rapper One de Perú. El evento anteriormente iba a ser aquí en el Center Forum, pero lo cambiaron de última hora. Ahora va a ser saliendo del Metro Isabela Católica en un lugar que se llama Paraíso Tropical. Está ahí luego luego saliendo del Metro Isabela Católica, eso es este viernes. Y el sábado vamos a estar en el Bombay, vamos a reinaugurarlo otra vez después de tanta lucha que se hizo para que se abriera. Vamos a reinaugurar el Bombay este sábado, vamos a estarnos presentándonos ahí con más bandita, va a estar chido. Y también para confirmar la fecha de Ciudad Azteca, el día 26 de julio. Hay mucha banda por ahí que piensa que no voy a estar, pero ya está 100% confirmado. Hubo un cambio de lugares de un estado a otro y luego terminamos pues confirmando fecha aquí en Ciudad Azteca, este 26 de julio. Así que ya saben carnales, fechas 100% confirmadas. Y pues próximamente subiremos todos los flyers y toda la info ahí al Facebook. Muchas gracias banda, Dios me los bendiga.